Dicen que buscas tu presa y la alumbras Y esos ojitos me miran a mí Su cierto avaricia con tantas caricias Tus labios malditos me hablan a mí Tu cuerpo en mis sábanas le ha prendido fuego a mi cama Vuelve que te necesito, que te quito a poquito, poquito, poquito Hasta la mañana, na, 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 siento tu llama, ma, 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 ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti, por ti, por ti Hasta la mañana, na, 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 caigo en tu llama, ma, 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 ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Dejame un beso que me dure ese lunes Déjame emborracharme con tu perfume Nos alejamos pero el tiempo nos une Que no queremos en eso se resume Tú eres mía, mía na' más Se lo digo todo el día Que ya no hay más mujeres como ella Que parecen estrellas Con puta ropa cuando hace calor Le gusta tomar cuando sale el sol Que no daría yo por tocar tu piel Que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana, na, 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 siento tu llama, ma, 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 ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti Hasta la mañana, caigo en tu llama, dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Quédate aquí toda la noche bailando conmigo El verano es testigo que me estoy enamorando cuando estoy contigo Toda la noche bailando contigo el verano es testigo Que yo te estaba esperando y no sabe que pido Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo prendo fácil si es por ti No puedo resistir Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Porque te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído Porque te quiero sentir Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Ya no puedo, ya no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído